Saludos veres de nuevo, seguimos estando en este lunes 20 de septiembre del año 2021 y vamos a hablar de dos palabras que parecen sinónimos y que no lo son y vamos a recurrir una vez más a la vivele para explicarles y exponerles a todos ustedes el origen de cada una. Los payos dicen casa y los veres decían en origen esta. ¿De acuerdo? Después vino esta vele, porque es la casa, vamos a decir, la casa de los vele, ¿se dan cuenta? Esta y esta vele, los payos decían casa. Vamos a leer la vivele y seguimos. Están preparados, es muy interesante este tema, muy importante además, trascendental, porque la casa es donde nosotros estamos ubicados, ¿no? Donde estamos residiendo habitualmente. Bueno, leemos la vivele, de nuevo, escrita por Alessandre Eleazar y editada por Michel Rodellas Picola, basada absolutamente en los manuscritos de Alessandre Eleazar. Dice así en la página 120, habla de cómo los vele, los bere, empezaban a hacer sus construcciones. Dice así. Así nacieron las primeras casas de los hombres y de las mujeres B. Con el tiempo, página 120, no sé si lo he dicho. Con el tiempo fueron mejorándolas. Primero levantaron unas paredes rectangulares y encima, en el sentido de la anchura del rectángulo, ponían truncos de árboles atravesados y encima de ellos, piedras planas que encontraban sujetas por barro y ramas de árboles. Los hombres se valieron primeramente de los troncos que el viento había arrancado de la tierra o que llegaban hasta ellos por las innumerables inundaciones. Todo lo tenía pues a mano y no le hacía falta ninguna herramienta. Ahora viene la clave. La primera casa que construyeron la llamaron Ta. Aquí en este globo se expresa con la palabra Está, está hecho. Ta quiere decir obra, perteneciente, creación, ¿se acuerdan? Ta, Ta-ver, es de los bere. También hemos hablado esa palabra. Entonces, esa primera construcción, esa primera casa, se expresa con la palabra Está, de decir, está hecho, está finalizada. ¿De acuerdo? Esos son los bere, el esta. Aquí está la primera línea. Hemos puesto esta. Y ahora vamos a ver cómo llaman los payos a lo que ellos construyen. Dije así. Ahora estamos en la página 195 y dice, Alexander Eleazar, nos relata lo siguiente. Parné, locución gitana, quiere decir de mi pare. Se refieren al dinero. Sepata, y más tarde sepato, que se dice hoy zapato. Y también case, hoy casa y agua. Se ha quedado para siempre como palabras auténticamente palis. ¿Se dan cuenta? Casa o case. Originalmente era case, lo vamos a poner para ser muy correctos. Case es la primera palabra y luego ya acaba en casa. Entonces, ¿qué observamos nosotros de estas dos palabras originales? Case y esta. No tienen mucho parecido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el recorrido que han hecho con el tiempo. Con el tiempo, observamos que lo que nosotros utilizamos, como estamos mezclados la lengua bere con el pali, con los de los payos, pues nosotros decimos casa habitualmente, ¿verdad? O sea que en este caso estamos muy de acuerdo con los payos. Sin embargo, los vele, durante mucho tiempo, dijeron esta vele, porque es la casa de los vele. Esta vele, esta vele. ¿Y a qué nos suena esta vele? ¿Se dan cuenta? A establo. A establo. Yo no sé si llegaron a utilizar la palabra establo directamente, como apócope, con el tiempo. Podría ser. Pero lo que sí sabemos es que los payos, a esta palabra establo, la han degradado absolutamente, como suelen hacer, la han desvirtuado y hoy es sinónimo de cuadra, de cuadra de animales. Sin embargo, si nosotros analizamos profundamente esa raíz de estable, de esta, pues vemos que hoy día se sigue utilizando establecimiento, que es algo muy serio. Establecerse es crear algo, como dice la misma palabra esta, establecerse, de los vele. Establecimiento, cuando vamos a comprar vamos a un establecimiento. Establecer. Hay que establecer un acuerdo, hay que fijar, hay que crear. O sea que el significado original se sigue manteniendo, excepto, y además con mucha exactitud y mucha fidelidad a la original, porque se dice estabilidad. Alguien que tiene estabilidad es alguien que está equilibrado, alguien que es estable, cuando siempre que se miran los cómputos de cualquier estudio, de medicina, de un negocio, es estable. Quiere decir que tiene una regularidad, que no está sujeto a vaivenes, que tiene firmeza. Se dan cuenta que es una palabra maravillosa esta de estable. Vale, entonces, claro, todo está muy correctamente expuesto, todo es correcto, todo es una palabra que nos enseña mucho, que nos da seguridad. Una persona que es estable, que tiene estabilidad, un establecimiento, establecer. O sea, y sin embargo, la que se sale de toda esa línea es establo. Pueden decir, sí, mira, el establo es un establecimiento para animales, sí, pero eso se llama cuadra, no establo. El establo lo pusieron ellos. Lo pusieron posteriormente. O le dieron ese matiz de degradación cuando nos dicen, en su cuentecillo de Navidad, oficial, que el niño que nace en Navidad nació en un establo, rodeado de vacas y de burros y de bueyes. ¿Se dan cuenta? Porque era la casa, es la casa de los vele. Es la casa de los vele. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Así que hemos cogido esta palabra para que vean ustedes cómo se han mantenido en el tiempo las dos opciones. Pero además, no solamente lo que es la palabra original, sino que, ¿qué tiene, qué diferencia la casa de los payos de una casa de los vele? Pues que la casa de los vele además es un hogar. Porque una casa la puede tener cualquiera con dinero. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia es esa. Con dinero, cualquiera puede tener una casa inmediatamente. ¿Cuánto vale? Tanto, tenga, ya tiene la casa. La cuestión es, cuando alguien entra a una casa, a un lugar con piedras, construido, con puertas, ventanas, habitaciones, ¿qué hago aquí ahora? ¿Cómo desarrollo yo lo que he venido a hacer aquí? Entonces, la diferencia es que los vele crean un hogar y los payos se quedan en una casa si llegan. ¿Comprenden? Porque su modus vivendi es el engaño, la mentira, la broma, el enfado, la violencia. Entonces, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué va a haber ahí? No lo sabemos, por eso no lo hemos puesto. Pero sí sabemos que en un estable, en una casa de los vele, ya es un hogar. Y tenemos la gran confirmación cuando Alexander Lazar, en el libro de los vere, en el apartado de Betanie, que es el reino de Dios ve Alexandre, con capital en Betis, Sevilla, dice que los habitantes de su reino se llamaban García. ¿Y qué quiere decir García? Si Gar es hogar, Gar es hogar, Gar es hogar, o sería nuestro hogar, nuestro hogar. Pues Gar es hogar y Cía que es perteneciente a, eso siempre son los nombres de los países, Francia, Alemania, Italia, todo eso quiere decir Ia perteneciente a. Los seres que pertenecen a esa nación, y en este caso es al hogar. Ya no le llama Betanie, fíjate qué bonito. Son los que pertenecen a, al hogar, porque están en el hogar. No solo están en su casa, están en su hogar. O sea, que es muy profunda esta, esta explicación de, o sea, esta, esa, cómo decir, el significado. El significado original es muy importante para que nosotros sepamos establecer, nunca mejor dicho, la gran diferencia entre cómo viven los payos y cómo vivimos o debemos vivir los veres. Los payos siempre están pensando en el dinero y compran casas, compran casas, las venden, las alquilan, hacen negocios, y los veres adquieren una construcción, un establecimiento, una casa, vamos a decir, para formar un hogar. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Para formar, para crear un hogar. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos que entender a cabalidad esos matices que parecen sutiles y no son sutiles, son absolutamente distintos. Es como el día y la noche. La forma de vivir de los payos y de los veres no tiene nada que ver. Nada que ver. Y debe seguir así, si nosotros hacemos el esfuerzo de vivir y de crear constantemente un hogar allí donde vivimos. Muchas gracias. Es que recasco agur. Sorinata. Sorinata.